Bienvenidos a la nueva era digital, donde tú decides cómo y dónde mostrar tu imagen. Estas pantallas admiten el montaje de VideoWall de una manera rápida y sencilla, consiguiendo un elegante impacto visual en el público. La versatilidad modular permite diferentes configuraciones para todo tipo de eventos y actos. Monitores dotados de pantalla ultradelgada, alta definición y estilizado diseño. ¿Quieres formar parte del futuro audiovisual? Te ofrecemos tanto el alquiler como la venta de este equipo. Para ello, ponte en contacto con nosotros en el teléfono 902-361-735 o en la dirección de correo electrónico www.tecnicongress.com.